Vaya, el próximo, ¿no? Lo estoy grabando, o sea, creo. O capaz de lo hizo, no lo hizo. Ah, bueno, ¿no? Tónico. Modric. Hace largo, buscando hueco. Cristiano Ronaldo la controla y tiene espacio. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Parecen algo negados de cada gol, pero están cuando vienen. Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Se da paso a los siguientes 45 minutos. ¿Cómo está el niño? Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Golpea en busca de un compañero. ¿Cuál, fútbol o en la máquina? ¿Dónde fue el fútbol o en la máquina? ¡Con Agüero! ¡La rechaza el poste! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Al dos redores, pero... Dani Carvajal Modric Jesús Navas Vocación de disparo Aparece el corte Modric Payne May Lampard 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 Se le fue por velocidad, pero consiguió llegar a su altura y allá va Modric Payne Busca una fisura en la línea defensiva Eso es saque lateral No pasa con decisión No pasa con decisión Que buen corte Estuvo listo y evitó el peligro Esto no lo entiendo Encuentra Viena Agüero Tiene espacio para tirar a puerta Y gol El balón Al fondo de la portería Ahora empieza un partido nuevo Espero que sea uno más abierto Un gol Fantástico en todos los sentidos Me quitaste el gol Me quitaste el gol Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que el efecto así está siendo Marcelo Modric Dani Carvajal Lampard Toni Kroos Modric La juega hacia la derecha La desviza La desviza a través de la defensa Klichi Prueba el pase al hueco con toda la intención Buena intención Mala ejecución Ha demostrado estar muy adentro Pero no ha tenido toda la decisión necesaria Si, si Dani Carvajal Modric Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Fue el último 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 James Rodriguez Busca una fisura en la línea defensiva No hay fuera de juego Un poco desviado Benzemán Siempre tiene a la vista puesta A la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya esta Disparate Si, si, si James Rodríguez Qué bien se ha colocado Un trabajo incomiable en defensa Decide jugar en largo Si el marcador continúa así Nos vamos de cabeza a la prórroga Hay prórroga No, 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 madre No, no, madre No, no, madre James Rodríguez Balón largo por arriba Intenta superar la defensa por bajo Balón raso al hueco No sé cómo Pero ha llegado a él Chuta bueno Recibe el balón A ver Un esfuerzo de verdad Es sobresaliente Pero sus ataques no llevan un claro peligro Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido Será demasiado tarde El reloj El reloj sigue contando Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Cristiano Ronaldo Modric Benzema Pueden tener una buena ocasión Le pillaron con el carrito del helado Madre mía Una buena jugada Buena jugada Quisiera hacer una buena jugada Si pasaba que pegaba eh En realidad no sé cómo se lo van a tomar los enteradores Porque los dos equipos han estado muy poco valientes Creo que al final claramente Los dos equipos apostaron por llegar a la tanda de penaltis Nadie tenía las energías suficientes Para apostar por el gol definitivo Comienza la prórroga Después de 90 minutos Tremendamente igualados Vamos a ver quién es capaz de decantar la balanza En estos 30 añadidos Muy, muy desviado Pones opciones que un disparo desde ahí Pero no ha hecho mal intentarlo Sergio Ramos Marcelo Tony Kroos Benzema Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De andarlas todas La desliza a través de la defensa Tiene vía libre Un gol Al árbitro También le ha parecido falta Falta vencer Roja directa Expulsión Me da que el entrenador Tendrá ya una excusa hoy Para justificar el partido Esto es exactamente una falta técnica Falta técnica El poder sabía lo que tenía que hacer Y lo hizo Puta madre Puedes probar el lanzamiento directo Va a aguantar todo el partido así Luego tiempo de la prueba La dejada Falta dentro del área Y sigue Es penalti Nada Falta A Madrid El portero Está tenido 11 metros Parece tranquilo Esperando el pitido del árbitro No me equivocaría ¡Gol! ¡Real Madrid! Y eso tampoco Si el primer de los toques me lo mete ¡Blástica! Así es como se distingue un buen ator de penalti No deja que nada le afecte El penalti No existió ¡Joder! ¡Qué fuerte! Con un gol de diferencia ¿Y quién habrá el marcado otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo No, no, el penalti no le llega nada El portero Cede que molestó a lo otro Dani Carvajal A tu jugador ahí Que amadre Pepe Escurata este Toni Kroos ¡Qué longa! Wilkart A la derecha Hace largo al hueco Y gol Al fondo de la portería El asistente Lo marcó clarito Estaba en fuera de juego Y el árbitro Anula el gol Claro que habrá muchos Que no estén de acuerdo Pero la decisión fue correcta Yo creo Aunque la tomó un poquito tarde Avanza por su cuenta Y de esta manera Llegamos al final De la primera mitad De la prórroga Y es evidente Que aún tienen fuerzas para seguir Pero aquí entenderá más Ya veremos Comienza el segundo tiempo De la prórroga Los dos equipos Tendrán que dar Todo lo que les queda Para hacerse con la victoria Ambos equipos Lo han dado todo en el campo ¿Tendrán aguantar 15 minutos más A este ritmo? Sí, lo vamos a aguantar Y vamos a superar El final Que es el puto final Sergio Ramos Prueba el pase al hueco Con toda la intención Ah, despeja ahí A tomar pospura Vamos a ver Sacarán desde la línea Vamos a sacarla Ponen el balón en juego Pero ahí está él Para hacerse con la pelota ¡La tiene! Agüero Va a golpear Oportunidad de gol Teniente, teniente Teniente Teniente, teniente Hay que tomar una decisión O el centro O el chut Ocasión para el empate Y hay una cosa muy importante En este tipo de jugadas Que es la colocación de la barrera El portero ha tenido que enfriarse a fondo El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas En las que no cabe más Que felicitar al portero No tienen muchas opciones Pero algo tendrán que hacer Para remediar esta situación Tienen que subir con todo Es que no les queda otra ya Dani Carvajal Payne Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro ¡Ahí va el centro! ¡Ahí va el centro! Me parece que la defensa Se ha quedado dormida La verdad Ha sido una vicia tremenda Y lo saben Ojo, eh Silva Vamos, Buoni Vamos, Bueno ¡Buena posición para él! El colegiado pinta el final En este momento Hemos tenido una clara situación De quiero y no puedo Casi logran la recompensa Del empate ¡Buenos días!